¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ves lo que se viene para Hispano? Si nosotros estamos bien de la cabeza le podemos hacer partido a cualquiera, sabemos las limitaciones que tenemos, trabajamos todos los días para eso y bueno, si nosotros, como te digo, si estamos bien le podemos ganar a cualquiera y ya lo demostramos, el problema somos nosotros contra nosotros, así que hay que trabajar en eso y bueno, tratar de ahora disfrutar esto porque no es fácil ganar un partido del calibre de este y bueno, y ya después, ponernos la cabeza en la que viene. ¿En lo personal cómo estás? Bien, bien, hoy por suerte me tocó entrar en un momento temprano, cuando Nico hizo la tercera falta, pero bueno, por suerte el equipo no decayó y tuvo momentos buenos también, así que realmente para cuando me necesita el entrenador tratar de estar al 100%. ¡Suscríbete al canal!